Hola, 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 buenos días, buenas tardes ya, oigan, yo nada más para saludarlos, yo me vine al gym, este, estoy haciendo tiempo para que, ahorita que abran, este, dije voy a, voy a transmitir, voy a, voy a saludarlos, voy a ver que tal, como amanecieron hoy, este, aquí haciendo, este, haciendo tiempo, para que, que abran el gym, este, ay, voy a platicar con los que se conecten en mi transmisión, estoy viendo que está llegando mucha gente hoy al, hoy aquí al gym, este, está nubladito, está, ha estado lloviendo, está nublado, este, no sé, no sé, pero a mí siempre cuando está el clima, así, como nubladito, que está lloviendo, o cuando está nevando, es cuando se me antoja venir al el gym, eh, en vez de que sea lo contrario, que, que me quede en la casa, que me quede descansar, porque, porque está rico el clima, porque está frío, estoy al revés, yo, yo estoy al revés, me vengo, me vengo a hacer ejercicio cuando está el clima, así, este, ustedes ya hicieron ejercicio, el señor Plancarte me acaba de enviar un video, este, que él ya, ya salió del gimnasio, él está bien aplicado ahorita en el gym, este, haciendo ejercicio, eh, digo, no, 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 no me voy a dejar, yo también tengo que hacer ejercicio, me voy a activar, porque ahora que, ahora este fin de semana que, que me fui con él, para, para el área de Atlanta, de verdad que comí demasiado, demasiado, y dije, no, tengo que llegar y aplicarme, y tengo que meterme a hacer ejercicio, tengo que ponerme las pilas, porque, porque uno para subir de peso, de verdad que es súper, súper, súper rápido, este, y para bajar, de verdad que difícil está, yo, noté, que cuando yo cumplí los 30 años, antes de que yo cumpliera 30 años, para mí era súper fácil bajar de peso, súper, súper fácil, este, me ponía a dieta, eh, hacía ejercicio, en dos semanas, a mí ya se me notaba rápido, se me notaba, se me notaba súper rápido, que perdía peso, pero de verdad que, cuando, este, ya que cumplí los 30, Dios de mi vida, después de los 30, se me, yo noté que se me, a, es más complicado, se me hace más difícil bajar de peso, este, no sé por qué, yo creo que el metabolismo es más lento, este, bueno, dicen que el metabolismo se hace más lento después de los 30, no quiero, tal vez es cierto, o tal vez yo me sugestioné con eso, y por eso, de verdad que me cuesta mucho, me cuesta mucho, mucho bajar de peso, de verdad, este, por más que tome que los juguitos verdes, que trate, según yo, de comer, este, más, más sano, y cosas así, siento como que no, siento que hasta tomando agua y subo de peso, hoy está llegando mucha gente al gym, este, pero de verdad, este, ¿cómo han estado? Hola, María Ramírez, saluditos, saluditos y bendiciones, ayer me puse a hacer pan, pero, no comí pan, bueno, me comí un pedacito para probarlo, a ver qué tal había quedado, pero créanme que me puse a hacer pan y no he comido, o sea, no, no, yo creo que todo, de que estuve todo el y ahí haciendo, haciendo pan, cocinando, eh, ya cuando terminé de hacerlo, dije, no, 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 yo lo que quiero es bañarme y ya, irme a dormir, de verdad que ayer me bañé, este, nada más salí por un vaso con agua y me metí a dormir, y este, de verdad que caí súper, súper cansada, pero si hoy a las siete ya estaba despertada, ya, ya estaba levantada, y con la novedad de que mi celular estaba apagado, no, no quería prender, y yo puse la alarma para la escuela de, de, de la estrellita, eh, se levantó enojada porque no sonó la alarma, y cuando se levantó, yo me desperté porque escuché un ruido, me escuché que azotaron la puerta, resulta que era, que era Victoria, eh, y me desperté y dije, y volteé para agarrar mi celular, y resulta que mi celular apagado, dije, Dios mío, mi celular, este, mi celular no prendió, y era, faltaban cinco minutos para las siete, y ella tenía que estar lista a las siete con quince minutos, estaba tan enojada la estrellita Bali, se vino enojada a la escuela conmigo, porque se le andaba haciendo tarde para la escuela, pero mi celular se apagó, no sé si les ha pasado a ustedes que el celular se apaga, o sea, totalmente la pantalla estaba en negro, le metí un cargador, lo cargué con el Suri, con el Vicky, con el mío, yo tenía uno extra ahí, dije, voy a, a lo mejor el cargador no sirve, y se me ha terminado la pila, pues resulta que no, dije, y ahora, ¿cómo voy a hacer? No tengo celular, dije, necesito, yo necesito estar comunicada con mis hijas, este, ellas se vienen a la escuela, yo necesito estar en comunicación con ella, con mi esposo, con, con Rafa, con, pues, con la familia, entonces dije, no, no puede ser, la buena es que tenía mi iPad, ya le marqué a Humberto, le dije, oye, mi celular, así, 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 ya me dijo, oye, dice el mío, también le pasó lo mismo, hablé a Verizon, y, y, este, y mi celular me ayudaron a arreglarlo, dije, guau, dije, no, 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 o sea, este, de verdad que, que, que mi celular no encendía, no sé si les ha pasado a ustedes, este, pero, ahí estaba espantada, dije, no, ¿qué voy a hacer? Me va a tocar estrenar teléfono, pero bueno, Rafita me ayudó, Rafita me ayudó, y no sé qué tanto le hizo aquí al teléfono, y el teléfono ya encendió, gracias a Dios, me iba a venir al gimnasio a las nueve, este, pero no tenía teléfono, dije, no, 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 yo necesito ir al gym, necesito ponerme en mis audífonos, escuchar música, y así no puedo, entonces, este, pues ya Rafita me ayudó, también estoy esperando que se me cargan los audífonos, Rafita me ayudó, y mi celular sí encendió, pero no, 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 de verdad que, que cosas pasa uno, hola Mónica, bendiciones, hola Celia Ramírez, saludos, señora Pati, desde México, dice Fernando Martínez, hola, saluditos para todos, hola Antoni Torres, hola, ¿cómo están? Dice Jonathan Gómez, vas a contestar los mensajes, ¿qué mensajes? Entonces, porque déjenme decirles, que me he metido a la página, aquí a, a contestar los mensajes en Messenger, pero hay gente que de verdad te, te dicen unas cosas, que de verdad que me ha tocado reportar algunos, me ha tocado reportar algunos, algunos mensajes que ponen, de verdad que gente, que gente tan, tan, tan mal, se va la señal, me dice Ariel Ayala, a ver,